En el barrio Portales del Río, el personal del CTI realizó una inspección técnica en el cadáver de Jackson Alexis Morales Serna, de 27 años, quien presentaba dos heridas causadas por arma de fuego. Los acontecimientos ocurrieron mientras la víctima estacionaba su motocicleta, momento en el que fue abordado por dos individuos que le infringieron las heridas antes de huir del lugar en otra motocicleta. En la zona rural de la vereda El Palmar del municipio de Toro, el personal del CTI llevó a cabo una inspección técnica en el cadáver de una persona no identificada de aproximadamente 35 años. La víctima vestía una camisa verde, pantalón azul oscuro y chanclas, presentaba múltiples heridas en diversas partes del cuerpo causadas por un arma de fuego. En la invasión Villa Fernanda, el personal de Sijín realizó la inspección técnica del cadáver de Wilder de Jesús Zuluaga González, de 27 años, quien presentaba heridas ocasionadas por un arma tipo machete. Según información extraoficial, los hechos se originaron en una riña motivada por intolerancia social. El agresor está siendo investigado. En el barrio La Independencia de la estación Cascajal, el personal del CTI llevó a cabo una inspección técnica en el cadáver de Álvaro Jorge Castillo Quiñones, de 37 años, quien presentaba heridas causadas por un arma de fuego. Las circunstancias y los responsables de este acto violento están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.